Bueno, f de x igual a seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x más x. Divide y vencerás. Vamos a hacer esta derivada. Ahora, la derivada de seno cuadrado de x es, primero tienes que derivar la función exterior, que esto sería lo mismo que escribir seno de x al cuadrado. Entonces sería 2 por seno de x elevado a 1, ¿no? Y luego, por la regla de la cadena, tengo que multiplicar por la derivada de la de dentro, que es el coseno de x. ¿Vale? Ahora, aquí lo mismo, el 2 por coseno de x por la derivada del coseno, que es el menos seno. Voy a cambiar y voy a poner aquí el menos, y aquí el seno. Más 1. La regla de la cadena. Seno de raíz de x más 1 por coseno de raíz de x menos 1. Esto es un producto. Entonces, la derivada del primero, que es la derivada del seno, es el coseno, por la derivada de esto, que es 1 partido 2 raíz de x más 1. Por la derivada de esto, que es 1, y no la pongo. Por esto sin derivar. Más esto sin derivar. Por la derivada de esto, sería menos, voy a poner el menos aquí, seno de raíz de x menos 1, 1 partido 2 raíz de x menos 1. ¿Puedo poner esto más bonito de alguna manera? No, 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 no tienen el mismo. O sea, que tiene que ser seguido de 1 en 1, ¿no? O sea, mmm.